Ayer, en esa entrega de premios Promical, y mira, es que estoy pensando, estoy pensando en directo mientras uno habla, pero bueno, ya sabéis que yo os cuento casi casi lo que me va pasando en directo todos los días. Sí, estoy pensando y voy a esperar a Alfredo, y cuando venga a Alfredo lo escuchamos aquí entre los dos, que como él estuvo allí también, pues seguro que me ofrece su punto de vista. Voy a besarme con alguien más, ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más, ya te olvidé y tú no me olvidarás, ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más. ¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? El primero me dio like, pero después me escribió, sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí. Y termino bailando encima de mí, pasamos toda la noche jugando, y cuando terminamos lo voy yo a repetir. Beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados, y ella encima de mí. Entre esos sábana o la mía, como me gusta lo que hacía, dándome lo que yo quería. Pega tu boca con la mía Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor No tengo el video que grabamos haciendo las cosas Tanto te gusta, mi amor Sin ropa los dos Haciendo el amor En su habitación Así fue como lo conocí Me dijo cuando quieras nos vamos Obviamente le dije que sí Con beso en el cuello empezamos No nos aguantamos, yo quiero seguir Me dijo que su casa está cerca Me acerqué y dije dale baby Beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados Y ella encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí Así fue como lo conocí Así fue como lo conocí Mientras no sabían yo te besaba escondida Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes Más me gusta No me importa qué dirán Si a ti no te asusta No me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un... Cuatro minutitos ya Sobre las once de la mañana Bueno, mientras llega Alfredo Vamos a repasar todo lo que dio de sí Esa gala de ayer Promecal reconoce a los mejores de 2023 En su gala anual Tras el fotocall En el Centro Cultural Palacio de la Audiencia El numeroso público asistente Presenció esa entrega De los premios Promecal 2023 Conducido por mis compañeros Por Fernando Norte Por André Alte Larrea Y con la música de intervenciones Como la de Iván Juárez También hablo Yolanda de Gregorio Ana Alegre Tuvimos la representación Tierra quemada Que hicieron ahí un... Es que se llama Bueno, no sé cómo decirlo Pero que estuvo muy bien Asaltando a la gala Tanto romanos como numantinos Que salieron ahí también A la defensa En definitiva Que nos lo pasamos muy bien La verdad Que la gala estuvo fenomenal Y que al final Bueno, pues es lo que comentábamos ayer Con Iván Cuando hacíamos esa previa Con el director del Promecal Aquí en Soria Un reconocimiento Pues a todos A todos los que han hecho Cosas importantes este año Y a todos Es la sociedad Al final En general Porque yo creo que Abarca tantos ámbitos Que ahí se ve reflejado Un poco Todo Lo que ha dado de sí Este año En Soria En todos los ámbitos Y al final Uno cuando ve Y cuando presencia esto Y cuando oye A los premiados Esos discursos Y demás Pues de lo que se da cuenta Es de una cosa Y es que Seremos pocos En esta provincia Será la provincia pequeñita No sé Todos los adjetivos Que queramos ponerle Pero tenemos Una provincia maravillosa Con una gente Maravillosa Y Y tenemos que estar Muy orgullosa de ello Y yo creo que En eventos como el de ayer Al final llegamos Podemos llegar todos A esa conclusión No lo sé Igual digo esto porque Tengo un resaque emocional Como decía antes Pero bueno Previo a esa gala Nuestro compañero Pablo El Campo Estuvo charlando Un ratito Con los premiados Yo me he molestado Por aquí En sacar los audios Igual lo spoileé un poco Como se dice ahora Pero bueno Luego lo podéis ver El reportaje Entero también En la 8 Soria Me voy a permitir La licencia Le he pedido permiso Le he pedido permiso A Pablo Le he dicho Pablo Puedo cogerte los audios Porfa Para que lo escuche Los oyentes de Vive Y me he dicho Sí, claro Por supuesto Bueno pues Nuestro compañero Que charlaba Como decimos Con algunos de esos Premiados Premiados que Vamos a repasar también A continuación Como la Asociación Española Contra el Cáncer Se llevó el premio Valores Humanos Promical El presidente de la entidad Con 30 años de trayectoria En Soria Jesús Aguarón Subrayaba el apoyo De la sociedad soriana Y señalaba que La mayor recompensa Es contribuir A la mejora Y bienestar De los enfermos De esta enfermedad Y también De sus familias Recogía ese premio El presidente De la Junta Provincial De la Asociación Española Contra el Cáncer Jesús Aguarón Quien agradecía El premio Valores Humanos De Promical Soria Especialmente Al apoyo De la sociedad Soriana Escuchamos esa charla Previa A la recogida Del premio Como decimos Con nuestro compañero Con Pablo Otro de los premiados Es Jesús Aguarón En ese gran valor De la Asociación Contra el Cáncer En Soria ¿Verdad? Pues sí Ha sido una alegría Inesperada Totalmente Recibir este premio Y bueno Estamos satisfechísimos ¿Cuáles son las claves De este premio Para la asociación? ¿A qué ayuda? ¿Impulsa la colaboración? ¿Ese ánimo de ayuda? Bueno Sobre todo Pues Una vez más A hacer visible Nuestra labor Es un poco Como un marketing Aunque aquí en Soria No es muy necesario Porque la verdad Es que El nivel de sensibilidad Que hay En la sociedad Y en instituciones Y demás Con la asociación Es envidiable Entonces Pues en ese sentido Pues falta falta No Pero siempre viene bien Y estamos muy agradecidos Y muy contentos De que Promical Sea de acuerdo de nosotros Claro Pues enhorabuena Y a disfrutar De la gala Y ese reconocimiento Muchas gracias a vosotros Palabras de Jesús Aguarón Tras recoger Como decimos Bueno Esto fue previo Previo a recoger En un discurso En el que acababa además Y concluía Con un No nos olviden Que yo creo que también Bueno pues era Alguno de los momentos O de las frases Que por lo menos A mí sí que Me marcaron Y me pareció Un cierre espectacular Para el discurso De Jesús Aguarón Quien ponía además En valor El trabajo De la asociación española Contra el cáncer En la lucha Contra esta enfermedad Que en la provincia Ha logrado el apoyo Dar apoyo psicológico A unas 240 personas Atención social A otras 80 A lo largo de todo este año Es algo que Les llena de orgullo Como apuntaba El propio Jesús Aguarón Al tiempo Que también ponía en valor La labor de la propia Asociación española Contra el cáncer Que sus 70 años de historia Fue la pionera En la cobertura Y atención A los pacientes De esta patología Cuando la seguridad social Y la atención sanitaria Pues no estaba Tan desarrollada Como gracias a Dios Lo está ahora mismo En España La información La divulgación El apoyo a los enfermos Y sus familias Son esos pilares básicos De la asociación española Contra el cáncer En ansoria Que funciona Con la delegación propia Como delegación propia Desde hace ya Tres décadas Como decíamos antes Desde hace ya 30 años Que son los que tiene De andadura Merecidísimo Merecidísimo Ese premio Valores humanos Para la asociación española Contra el cáncer Otro de los premiados Fue el Río Duero Grupo Excesoria El premio Valores Deportivos Lo recogía el presidente Alfredo Cabrillo Que además Estuvimos también Un ratito Charlando con él El bueno de Alfredo Que también es Amiguete ya Y que nos hizo Mucha ilusión Ver también Con la ilusión Precisamente Con la que Él recogía Ese premio Agradeciendo A el apoyo Además mediático A Promecal El premio Valores Deportivos Que era para el equipo De vole Para el Río Duero Grupo Excesoria Su presidente Alfredo Cabrerizo Recogía La vocera Que le entregó El presidente De Caja Rural De Soria Carlos Martínez Recordando La Copa del Rey Un momento además Muy importante Para la ciudad Promecal También fue importante Así lo decía El propio Alfredo Agradecía además Todo el apoyo Al equipo de Promecal Por la gran cobertura Mediática De esa Copa del Rey El vole y un deporte Ya lo sabéis Con mucho arrego Aquí en Soria Como así lo demuestra Un equipo Que está instalado Desde hace más de 35 años En la máxima categoría El grupo Excesoria Es un referente En la Superliga Donde se mide equipos Con un potencial económico Pues muy superior A su vez El club No descuida la base Con una cantera Que cada vez Por cierto Es más numerosa Nuestro compañero Pablo Que también charlaba Con Alfredo Nos encontramos En el fotocall Donde ya ha apostado Alfredo Cabrerizo En esta gala En la que va a resultar Premiado el voleibol De Soria Pues sí La verdad que Agradecemos muchísimo A Promecal Este premio Yo creo que Vamos a decirlo Después de la Copa del Rey Que tuvimos el año pasado Que disfrutamos Tanto nosotros Como Castilla León Televisión Pues es todo un honor Poder recibirlo Un año además Muy bueno De buena cosecha En cuanto a premios También ese documental Que se hizo en esta casa Muy bien recibido ¿No? Sí La verdad que No nos podemos quejar Este año Los premios Están cayendo Vamos Solo nos falta El gordo La Lotería Navidad Esperemos que nos caiga también Pero bueno Contentísimos El reportaje Es chulísimo El documental Es muy muy bonito A todos nos escapó Una lagrimita Ahí En el estreno Y esperemos Pues que Dentro de poco Lo pueda disfrutar Todo el mundo Pues muchísimas gracias Alfredo Y enhorabuena Una vez más Por ese premio Muchas gracias a vosotros también Gracias a nuestro compañero Pablo También a Alfredo Que recogía como decíamos Ese premio A valores deportivos También se entregaba El premio Valores empresariales De Promecal Al Torreno de Soria Lo recogía Samuel Moreno Quien agradecía El apoyo de las instituciones Y destacaba también La unidad Que tienen Todos los fabricantes Ese premio Valores empresariales Promecal Que recaía en la marca De garantía Torreno de Soria Que acaba de cumplir Por cierto Sus diez añitos Impulsada por la asociación De fabricantes De Torreno de Soria Y la Cámara de Comercio Una década después Cuenta con diez firmas Fabricantes amparadas Por el sello de calidad Y en busca De la indicación geográfica Protegida De esa IGP De la que hablábamos Hace poquito además También con Juanjo Como el próximo escalón De este imparable ascenso Porque las ventas De récord No han dejado de crecer Y en 2022 Se superaron Y superaron Los dos millones De kilos De producción Que son unas cifras Muy pero que muy Importantes Charlamo a nuestro compañero Pablo Con Samuel Moreno Samuel Moreno No podías faltar ¿No? A una cita tan especial Y encima cuando se reconoce Ese valor empresarial Pues hombre Está muy bien Sí Porque realmente La marca de garantía Torreno de Soria Así que Va a ser espíritu empresarial ¿No? Al final Pues es una colaboración Entre las instituciones Todos los fabricantes Que llevamos 10 años Trabajando todos unidos En pro de que Este producto Vaya saliendo adelante Y que vaya bien Y bueno Ahí están los resultados Claro ¿Qué supone Ese premio de Promical? Pues una Un reconocimiento Y una alegría Para todos A nosotros Nos gustan Los premios La verdad Es que está muy bien ¿Me entiendes? No vivimos de ellos Ni tampoco Les damos más importancia De la que tienen Pero menos Es una satisfacción Claro Pues enhorabuena Ante todo Por ese premio Y a disfrutar de la gala Muchas gracias Por atendernos Gracias a vosotros Palabras de Samuel Moreno Recogidas Como decimos Por nuestro compañero Pablo Alcampo Tierra quemada Fue el premio Promical Valores Culturales 2023 El presidente De la Asociación Cultural Alberto Santa María Destacaba el apoyo De grandes compañeros de viaje Una legión romana Capitaneada Por Publio Cornelius Cipion Emiliano Quería incluso Acompañar a la Asociación Cultural Celtibérica Tierra quemada En esa recogida De un premio A 20 años De divulgación De la historia Y de la cultura Numantina El Promical A los valores humanos Lo recogía Alberto Santa María Que también Charlaba con nuestro Compañero Pablo Y otro de los premiados Es Alberto Santa María Valor Cultural ¿Cómo se recibe ese premio? Bueno pues Con mucho orgullo Y sobre todo Un reconocimiento al trabajo No solo de la Asociación Sino de tanta y tanta gente Que inició el proyecto Y que bueno Pues que ha seguido empujando Creyendo en el proyecto Yo creo que es un proyecto Muy generoso Que bueno Que lo hemos sacado de Garray Numantia Lo hemos sacado de Garray Para intentar convertirla En bueno Pues uno de los baluartes De la propia provincia de Soria El premio también pone en valor Esa larga trayectoria Este año ¿Cómo ha ido el año? ¿Qué balance hacemos? Bueno este año Ha sido un año genial ¿No? Hacemos el 20 aniversario De la propia asociación Al año que viene Haremos el 25 aniversario De la primera representación Yo creo que bueno El proyecto está muy vivo Está dinámico Y está pues más vivo que nunca ¿No? Y bueno pues tenemos En relevo generacional Cada vez somos más socios Y yo creo que cada vez Tenemos más centrados Los proyectos Y la forma de tener que divulgarlos ¿No? Pues a seguir adelante Con todos esos proyectos Y a disfrutar De ese reconocimiento Gracias Alberto A vosotros Muchas gracias Alberto Santamaría Gracias también a nuestro compañero Nos decía por aquí Tomás La legión y Escipiona Acompañan Son parte de Tierra Quemada Por supuesto ¿Cómo lo voy a decir yo? Que incluso he sido Escipiona Alguna vez Ya lo sabes Tomás Ya nos mandaba un mensaje Por Whatsapp Sí lo he dicho así Por decirlo un poco Un poco más Romántico Ya me entiendes Golmayo Era el último de los premios Que nos queda por repasar Que se alzaba con ese Premio Promecal Pueblo Ejemplar El alcalde de la localidad Benito Serrano Destacaba el orgullo De pertenecer Al medio rural Y dedicaba además El galardón A todos los pueblos De la provincia Acaba de llegar Este palacio de la audiencia Benito Serrano Alcalde de Golmayo Pueblo Ejemplar Este año En la gala Promecal Bueno espero que no se arrepintáis Todavía ¿No? Y nos lo deis No lo creo No bueno De verdad que Daros las gracias ¿No? Daros las gracias a Promecal Por este premio Para Golmayo Es un auténtico orgullo Que os hayáis acordado De nosotros Llevamos ya muchos años Trabajando Trabajando no para ser ejemplares Sino para Bueno pues para hacer un pueblo Donde poder vivir Donde sea agradable Donde la gente Sienta interés Por desplazarse Allí a vivir Y que viva también allí ¿No? Que al final sea un pueblo Donde tengamos todos los servicios Donde la gente Donde la gente participe Y donde el ayuntamiento Sea un poco el motor de todo esto Pero siempre con todos los vecinos ¿Cómo lo reciben los vecinos Esa localidad? Con emoción ¿No? Con orgullo Bueno ya os digo Que es un auténtico orgullo ¿No? Para todas las personas Que vivimos en Golmayo Este reconocimiento A una trayectoria De muchos años Ya trabajando Pero sobre todo En los últimos años De este crecimiento Demográfico Tan espectacular Que ha tenido el municipio Y con todas las cosas Que se han generado En torno a él ¿No? Y ese dinamismo Que Golmayo tiene En el día a día Pues que medios Como Promecal Nos lo reconozcan Es un orgullo Para todos los golmayenses Pues a disfrutar de la gala Y a revalidar En próximas galas De Promecal Ese título de pueblo ejemplar Bueno pues seguiremos luchando Seguiremos luchando Por estar ahí Sé que hay muchos pueblos En la provincia Que se lo merecen Todos los pueblos Luchan por ello Y bueno Este año Nos ha tocado a nosotros Sé que En los años anteriores Todos los Los municipios Que nos han precedido Son dignos merecedores Y todos los que vengan después Seguro que también Pero estaremos luchando Por volver Muchas gracias Benito Gracias a vosotros Estaba pensando En la cantidad De veces Que no dije Lo que pensé Maldita educación Bueno pues ese Premio pueblo ejemplar De Promecal 2023 Que recaía este año En Golmayo Un mosaico de atractivos Hacen a esta localidad De la Alfoz Acredora Del Galardón Destaca su gran oferta De servicios Más propios Que de una capital De provincia Que no solo cubre Las necesidades De sus 3.100 habitantes Sino también De todos Los de alrededor Del centro comercial Camaretas El polígono de Carbonera De frente Son sus exponentes Unas prestaciones Que no eclipsan La tranquilidad De la vida En el medio rural Porque en Golmayo Se han dos realidades Con un denominador común Su afán de crecimiento Gracias a la existencia De una población joven Que alumbra el futuro De una localidad Entregada también A la cultura Y a la actividad deportiva Así que felicidades También a Golmayo Ese premio Promecal Pueblo ejemplar Y hasta aquí El repaso Mira que mejor forma De acabar haciéndolo Con Conchita Que fue una también De las protagonistas En esa gala De ayer Y ahora ya Pues lo que toca Es saludar por aquí Enfredo Así que no voy a entretener más Que ya está por aquí conmigo Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco Bajamos pulsaciones Como digo yo Para subirnos poco a poco A la atalaya De Alfredo Vallejo ¿Qué tal Alfredo? Muy buenos días Hola Buenos días ¿Cómo estás? Pues oye Pues igual que ayer ¿Te digo una cosa? Dime Me hizo muchísima ilusión Verte ayer en la gala ¿De qué fui? Sí Ya me lo dijeron Que ibas a tener mucha ilusión De ir De verte Y fue una de las razones Entre otras Entre otras De ir Pues me hizo mucha ilusión Alfonso Pero si es que tú Me has transformado Bueno oye Pues gracias Me alegro ¿Habías ido algún año? ¿Lo habías visto? ¿Habías ido algún año? ¿Lo habías visto? No, no había ido ¿Te subo un poquito los cascos? A ver Te los puedo subir yo de aquí Si escuchas mejor A ver ¿Por ahí mejor? Bueno sí Muy alto Muy alto te lo bajo un poco No te preocupes Tú dime Tú si estás alto Yo creo que ahora está bien Sí Vale ¿Te gustó la gala? Bueno la gala A mí siempre me ha dado mucho miedo Ir a esos protocolos sociales A esos actos de Porque como no hay un excesivo sentido común Pues la gente habla Y habla Y habla Y se piensa que Bueno Se piensa que está haciendo lo correcto Y al final Se estropean casi todas las actuaciones Por Porque se extienden mucho en el tiempo Se extiende mucho en el tiempo Para no decir nada No Pero ayer no pasó eso Estuvo bien No Me llamó la atención Y me gustó Pero la gente que recibía los premios Era gente Que tenía mucho sentido común Eso al final se ve ¿verdad? También hay Sí Rápidamente Y luego estuvo Estéticamente bastante bonita Muy bien Estuvo muy guay eso Sí Con un auditorio también elegante Porque me di cuenta Que la gente se había vestido de gala Es verdad Casi todos Especialmente las jovencitas Y las mujeres jóvenes Yo me puse camisa Pocas veces me has visto a mí Conmigo Yo te vi como muy interesante ¿Verdad? Pero no me había caído No había caído en ese detalle Alfonso En el que nunca llevo camisa Hombre Lo requería la ocasión Bueno pues que me alegro mucho De que vinieses Ya te lo dije Allí De que fueses con Nati Y con tu mujer Y eso Que me hizo mucha ilusión El veros por ahí O sea que Me alegro de que te gustas además Bueno hombre Pues nada Gracias por ese buen deseo Me alegro mucho ¿Os quedasteis después un ratillo al vino? ¿Os fuisteis? No No nos quedamos al vino Porque En fin Había mucha gente Y Cada uno que faltara Iba a ser mejor para los demás Bueno pues ya Ya nos tomaremos tú y yo Algo Otro día Bueno Que de que vamos a hablar hoy Cuéntame Desde tu atalaya Sí Desde mi atalaya Claro Ya Hemos planteado un tema Tremendamente interesante Y a nivel En el nivel de pensamiento Occidental De filosofía occidental Política De pensamiento político occidental Ha tenido una importancia Mucho más De lo que la gente A simple vista piensa Es lo del tiempo libre Ya Me gustó mucho El otro día Cuando lo explicaste Bueno pero es que el tiempo libre Tiene mucho más De lo que pudimos hacer En esa introducción Piensa que el tiempo libre Bueno El tiempo libre va apareciendo En la historia Como os conté De una forma lenta Y progresiva Y es con la aparición De la ciudad Es cuando El tiempo libre Empieza a ser Objeto Diríamos Claro Del ser humano Pero Era para muy poca gente Para los que tenían El poder Al principio Al nacimiento De las ciudades Que eso es aproximadamente Hace unos 8.000 O 10.000 años Que aparecieron las ciudades En el creciente fértil Que se llama Es decir En Eufrateres Tigris Donde ahora nuestra La pobre gente Está sufriendo en Gaza Toda esa zona Toda esa zona Ahí nacieron Hace unos 10.000 años Las ciudades Nacieron allí Porque eran zonas muy ricas Bueno En recursos El agua Hay una cosa Estimado Alfonso ¿Has pensado Que los Los renacimientos Siempre Surgen Al amparo De La riqueza Es verdad No lo dudes El último renacimiento Que un poco Llamamos nosotros El renacimiento Surgió Porque las ciudades De Italia Y de Pues El comercio Las hizo muy ricas Y entonces Tuvieron Tuvieron la capacidad Pues de De dedicarse a pensar O por lo menos De permitir Que ciertos Cierta gente Se pudiera dedicar A pensar O a crear Belleza Y Ha sido siempre así Luego Como decías El otro día En esas ciudades Que es donde Nace El tiempo El tiempo libre Y donde Entra otro agente más Que es el de Explotar Ese tiempo libre Claro Es que el tiempo libre Es que el otro día Cuando lo dijiste Alfredo Me gustó mucho Cuando Cuando contabas Toda la industria Que hay En torno Y los miles de millones Que se mueven En todo el mundo En torno al tiempo libre Me quedé pensándolo después Y dije Fua Digo Tiene Alfredo Mucha razón en esto Si es que Tener razón Es más fácil Ya pero bueno Te hace pensarlo Y al final Llegas a la conclusión De que eso es cierto Bueno claro que es cierto El tiempo libre Te digo que Se habla del tiempo libre O se va a exponer Como ahora estamos haciendo Una reflexión Sobre el tiempo libre Y la gente puede pensar Pues bueno Es un tema trivial Es un tema interesante Pero de poco relieve No El tiempo libre Pensar sobre el tiempo libre Es analizar Uno Una de las causas Más importantes De que seamos Como somos Que ya es importante Para nosotros Llegar a ser Lo que somos Es verdad Entonces Por eso surgieron las ciudades Pero era monopolio De unos pocos Y estos pocos Se especializaron En En tiempo libre Que el tiempo libre Supone por ejemplo Supone pensar Supone soñar Supone Imaginar utopías Y la utopía Ha sido El motor de la historia Porque un obrero Que está Vamos Un esclavo Entonces había No habría obleros Habría esclavos en general Un esclavo Que estaba trabajando 15 horas diarias No tiene tiempo Para soñar Es verdad No tiene tiempo Para imaginar No tiene tiempo Para pensar Entonces Solamente son Los que han conseguido Liberarse Del tiempo Diríamos De trabajo Los que pueden empezar A descubrir Ese universo Fundamental Que ha constituido La base Del cimiento De la grandeza Del ser humano Del triunfo Del ser humano Fíjate Me estoy acordando Analfredo Escuchándote De una de esas frases Que bueno Se suelen decir No sé si ha acertado eso No entro a valorarlo De pan y circo Ah bueno Pan enez Quirquense Sí Los romanos Los romanos Era una forma De Tapar a la gente Ese pensamiento Teniendo la entretenida En su tiempo libre Bueno Es que el poder Siempre El poder Aprovecha Los márgenes De tiempo libre De las masas Para Que no piensen Porque Pensar Es muy arriesgado Estoy Estoy ahora Acordándome Yo de un libro De Albert Camus Que precisamente Da vueltas A este pensamiento De que Pensar Es muy arriesgado Sobre todo No para el que piensa solo Sino sobre todo Para el poder Que está por encima De las masas Exacto Bueno y además Eso es muy Bueno En ciertos tiempos En España Yo soy ya viejo Tú no lo recuerdas Pero yo recuerdo Que en España Durante mucho tiempo El fútbol Era pan en el kirquenses Bueno y cumple su función Y tiene una capacidad Diríamos Una capacidad Esto Tranquilizadora Porque las masas Esto Las masas Sin tranquilidad Se convierten En explosivas Exacto Y eso lo estamos Viendo Bueno siempre se ha visto Siempre se ha visto Iba a decir ahora Pero no Eso siempre se ha visto No siempre se ha visto Pero claro Una vez más Y otra vez menos Claro Pero siempre se ha visto Fíjate tú El tiempo libre Fuá A mi me lo enseñaron Unos alumnos Como te conté también Es verdad Y además es curioso Me lo enseñaron De una manera Porque cuando uno Aprende algo Empiezas aprendiendo Algo en un momento Pero luego Empiezas a recordar A rumiar A reflexionar Lo que has aprendido Y resulta Que el proceso Es un proceso largo Que no es instantáneo Y a mi Aquellos alumnos En un momento Me dijeron Y ahora Y ahora nosotros Joder Se me quedó grabado El nosotros El nosotros El nosotros Y me di cuenta Y me di cuenta Ahí va Si es que El nosotros Es la dimensión Realmente Que nos constituye Como hombres No es el individuo No es el individuo El yo Lo construye más El tiempo Diríamos Biológico El tiempo Biológico Que no es tuyo El de la naturaleza Que te tienes que peinar Te tienes que lavar Eso te hace un yo Pero cuando el hombre Empieza Diríamos A traspasar Ese tiempo Biológico Y se va estableciendo En el tiempo libre Que también es un proceso Diríamos Es un proceso Procesal Dirían los filósofos Es poco a poco No es de golpe Resulta Que ahí va Si es que Siempre se hace El nosotros Es decir De forma Es odial Y además Es curioso También Alfonso Bueno Yo he reflexionado Mucho también En la psicología De la adolescencia Porque fui profesor De adolescentes Bueno Y en la universidad Recuerdo también Que hice unos Unos cursos Especializados Y claro La adolescencia Siempre me pareció También Fíjate tú Te has dado cuenta Alfonso Que los adolescentes Empiezan a construir Una dimensión social Nueva para ellos Y que llama la atención A la sociedad A los padres A los abuelos La pandilla La pandilla Sí señor Me estoy acordando Mucho Alfredo Te lo voy a decir Porque si no Luego se me olvida De una película Que igual la has visto Si no la has visto La tienes que ver Ya te diré La ola Se llama La has visto Sí Tal vez sí ¿Te suena? Te suena Sí Sí seguro Yo creo que La habrás visto seguro Es una Bueno es una película Así muy rara Es como De que Estas pandillas De adolescentes Se empiezan a formar Tal Y acaba siendo No una secta Pero sino Como un movimiento enorme Que tenían hasta Que tenían hasta un gesto Y tal Y todo surge De una clase De un proyecto Que les dice Un profesor de hacer Sí Lo he visto Me está acordando mucho Escuchándote Es que lo del tiempo Este análisis Que estamos haciendo Del tiempo Del ser humano Repito Tiene una importancia Y presupone Y presupone Diríamos Una perspectiva De profundidad Que estamos empezando Ahí hay una profundidad Que ya lo vas a ver Vamos En fin Esto Entonces fíjate tú Los adolescentes Empiezan a ser Nosotros Es decir Ellos mismos En la pandilla La pandilla Que además Puede ser también Incluso hasta Un atavismo Biológico Que se ha arrastrado A través de millones de años Porque por ejemplo Los mamíferos Más inteligentes Esto Trabajan en pandilla En pandilla Sí Los lobos Le voy a decir Y es curioso Son Mecanismos De Diríamos De supervivencia Adaptación Por ejemplo Los lobos Que están ya Ritualizados Que hay Una estructura Una estructura Jerárquica Etcétera Bueno Y con roles Muy diferenciados Y especializados Es decir Nosotros A mí La La palabra Nosotros Me llamó la atención Y empecé a entender El tinglao Y claro El El tiempo De ocio El tiempo De ocio Tiene Luego después Claro Hay En el En el siglo XVIII XIX Sí O XIX XX Empeza a finales De XVIII Pero XVIII Es decir El El pensamiento occidental La filosofía La política Va a construir Unas líneas De fuerza Líneas de fuerza Porque el pensamiento Es poder El saber El saber Es poder Fíjate Tuvo todo el detalle El saber Es poder Esto lo dijeron Ya los griegos También Saber Es poder Pero construyeron Unas líneas De poder Es decir De saber Que está determinado Por Una reflexión Sobre el tiempo libre Porque el tiempo libre Cuando se Convierte En un problema Social Es con la revolución Industrial La revolución Industrial Está muy ligado Claro que está muy ligado Como que Con la revolución Industrial Surge el tiempo libre Para muchos Pero cuida Fíjate Es curioso También Como En el Transcurso De la historia Muchas liberaciones Entre comillas Empiezan Con una Esclavización Mayor Fíjate Tú Las penalidades Que sufrieron La clase Diríamos Trabajadora Con la revolución Industrial O las hambrunas Las huelgas salvajes Y sin embargo Aquello fue Un amanecer Para que La humanidad Vamos Occidente En este caso Occidente Entrara en un nuevo Horizonte De libertad Es curioso Fíjate Que contra Si pasa Es curioso Y en el tiempo libre Es curioso Al llegar El tiempo libre Se empezó Diríamos A unas luchas sociales De 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 Sobre todo Planteadas Radicalmente Por La lucha Entre el marxismo Y el capitalismo En el fondo El tiempo libre Está muy en el cimiento De todo ese inicio De pensamiento Que ha traído De los grandes mundiales Que ha traído No sé cuántas cosas Y que ha traído También la posmodernidad Y la modernidad Bueno Quiere decir Que lo del tiempo libre Estamos dando Casi estamos hablando Haciendo de una clase De filosofía Pero creo que se está Entendiendo Si Si Vamos Yo te estoy Entendiendo Si te entiendo Yo Alfredo Yo me imagino Que la mayoría La gente Bueno Es que claro En estas cosas Uno puede empezar A hablar Y Y hace el tonto Porque Hablas Hablas Y claro Tú te entiendes Pero el que habla No tiene que entenderse Él Tiene que entender Tiene que ayudar A los demás A que lo entiendan A que lo entiendan Y a que se abra Los ojos Entonces El tiempo libre Determina Una línea De pensamiento Tremendamente Poderosa Que Ha alimentado A la filosofía Occidental Y por ejemplo A este respecto Para que la gente Entienda El libro Que mejor Ha descrito Que nos ha descrito A nosotros A los A los occidentales Bueno y ahora ya Estamos occidentalizando El mundo La globalización Tal cual Pero Ha sido Marcuse Marcuse Es un alemán Filósofo Sociólogo Alemán De la De la primera escuela De Frankfurt Que es Unos movimientos Importantísimos Del pensamiento Y es marxista Esto Ve También Un movimiento Pero fue uno De los importantes ¿No? Marcuse Es uno De los importantes Sí Como tanto es así Que en aquel entonces Cuando Marcuse Estaba En Diríamos De 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 moda Pues Los jóvenes Siempre Necesitados De De Maestros Y de revolucionarios Hablaban De las tres M Mao Marcuse Y Mars Las tres M Fíjate Interesantísimo Bueno Y todo esto Diríamos Todo este Este cambio No ético No ético Quiere decir De pensamiento Está muy unido Muy unido A la aparición Del tiempo libre Porque fíjate tú Cuando el ser humano Tiene tiempo libre Empieza a necesitar Empieza a tener Nuevas necesidades Que antes no tiene Exacto Y una de las necesidades Más importantes Es la propiedad Material 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 incluso La propiedad Y entonces Claro Se pone Claro Y la propiedad No solamente De personal Directo tuyo De yo tengo Una casa Antes La gente no tenía Casas No tenía Era un sistema De propiedad Vamos a decir Raquítico Y muy sesgado Casi todo Lo tenían Unos pocos Y los demás Les quedaba Poco rato Poca pasta Sí Y entonces Cuando empieza El tiempo libre Empieza Diríamos A estructurar La sociedad Se plantea El tremendón Problema De la propiedad La propiedad De quién es La propiedad Quiénes son Los propietarios Y se organiza La Diríamos La aparición Del comunismo El pensamiento Comunista Marxista Carlos Marx Y de ahí también Pueden hacer El capitalismo Efectivamente Claro Claro Tú lo has descubierto Es decir El capitalismo Y es curioso Curioso Como le he descubierto Alfredo Estoy muy orgulloso De mí Pero si es que Alfonso Si sabes Si la vida Brama a ti otra vez Y te inunda Eres muy joven Eres Talaya Muy interesante Eso es cierto Claro Pero fíjate tú Alfonso Si es que estamos En una clase De filosofía Me da miedo Porque bueno Si nos vamos entendiendo Bendito sea Dios Pero fíjate tú Apareció El problema De la propiedad Es que tiene que haber Un propietario Efectivamente Fíjate Una simpleza Como esta Se plantea Un follón Sociológico Político Tremendo Pero inmenso Pero inmenso Si, si, si Entonces Hay un pensamiento Que dice El propietario Es el Estado Y los demás El Estado Irá alimentándolos Y bueno Ya se irá viendo Bien Otra corriente Dice No, no El propietario Es el individuo Es el hombre Es el capitalismo Pero fíjate Alfonso Si esto tiene miga Y tiene trascendencia Que El El marxismo El marxismo Aparentemente Aparentemente Llevaba una razón Llevaba una razón Inapelable Es decir Que no se podía Cerrar los ojos Que aquello era de verdad Porque si queremos Que haya una igualdad Esto Tiene que ser El El propietario Tiene que ser Un igualador El Estado El Estado Fenomenal La filosofía Marxista Y la filosofía Marxista Echó siempre Al principio Echó la culpa De todas las barbaridades De todas las injusticias Al sistema Capitalista Que decía Que el propietario Era el individuo Claro Todo lo contrario A ellos Efectivamente Y parece Como si el futuro En justicia Fuera precisamente Del sistema Marxista Porque Daba toda la pinta Si el Estado Es el propietario Los otros Pues fíjate tú Que bien El Estado Puede hacer justicia Puede hacer No sé qué Fenomenal Si fuese justo Espera Pero fíjate tú El tema del tiempo El dichoso tiempo libre Y la propiedad Fíjate tú El ¿Cómo se llama? El El capitalismo Hizo El milagro Que nos constituye Es decir Que Ha construido La sociedad Que había soñado El El comunismo Fíjate Y el comunismo No lo consiguió hacer Porque Tenía un componente Psicológico Contrario Parece ser A la naturaleza humana La naturaleza humana Y dice propietario No, no Yo quiero Porque luego después Los propietarios reales Del Estado Se constituían Por naturaleza humana Se constituían En clases de poder Y eran pues Los que al final Manejaban el tinglao Eran unos cuantos Claro Y los demás Se quedaban como antes Pero fíjate El capitalismo Lo que hizo Con el sistema de propiedad Íntimamente ligado Al tiempo libre Fíjate lo que dice Vamos a hacer lo siguiente Vamos Iba a decir A engañar No, no No era la palabra esa Vamos a poner A los hombres A los seres humanos En En una situación sociológica Sí Que se arten De propiedad Vamos a Artarlos de propiedad Hasta la extenuación Que tengan Que tengan Que tengan Y cuanto más Mejor Que tengan Que tengan Que tengan Y cuanto más Mejor Hostias Este pensamiento Cojonudo Porque eso gustaba A todos Claro Claro Pero Pero Había un pero Pero muy inteligente Dice Van a Van A crear Vamos a crear Un tipo de propiedad Un tanto imperfecta Para que sea Perfecta Para todos Y es la siguiente Yo me compro Un piso Y vivo Más bien Que la leche En el piso Y es Mi Piso Exacto Por tanto Yo soy El propietario Exacto Entre comillas Esa es la Porque Me pasan Una Una Cada mes Una cada mes Me pasa Luego después El Estado Sí Me pasa Diríamos Unas contribuciones ¿Por qué pagamos Contribuciones? Contribución Porque somos Propietarios Entre comillas Y entonces Y entonces Además Con este sistema Tan interesante Es perfecto Es una Arrucia De supervivencia Y de bienestar Para todos Porque resuelve El problema De la Violencia Claro Fíjate que interesante Resulta Resulta Que además Este sistema De hartarnos Hasta la saciedad De tener Y tener Y tener Y tener Que nos han arruinado En ese sentido Súbete un poquito El micro El micro El micro Vale Gracias Que en cierto modo Estamos empezando A arruinarnos Por tener Estamos desgraciándonos Pero porque Cuanto más tienes Más quieres Claro Es la vieja El viejo lema De los griegos De Apolo Del templo de Apolo De que nunca es suficiente Nada en demasía Advertencia Nada en demasía Hasta el pan candeal Puede ser Un veneno Es verdad Claro Y entonces Como En esto La paz El sistema pacífico De convivencia Con el capitalismo En los países Diríamos maduros Claro Es que Hay tantas variables Pues Esto es Funciona Pero genial Esto Hay gente que dice Joder Que hijos de perra No sé qué Que ganan 8 millones Por levantar la pata Por la mañana un poco Y luego ganan Otros 8 millones Por echarse la siesta Hay gente que piensa así Sí, sí, sí Bueno Y tiene cierto sentido Pero solo cierto sentido Es poco inteligente Si funciona el fisco Si funciona el fisco Genial El tío El tío Que parece que es un injusto Porque gana 18 millones diarios Pero si tiene Que pagar Un 50 Un 60% Para todos Es verdad ¿Te has dado cuenta? Sí La argucia La inteligencia suprema Es que es una obra Es una obra De arte Esta constitución De ingeniería Social Sí, sí Sí Fíjate tú Lo del dichoso Tiempo libre Bueno Y Marcuse 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 es un hombre Este que te estoy contando Este marxista Es un marxista De la escuela de Frankfurt De la primera Que Ahí a partir de De la escuela de Frankfurt Empieza a haber un pensamiento Tipo marxista Pero diferente Pero diferente De Marx y de Hegel Que es los que constituyen El comunismo El más marxismo Pulidur Efectivamente El que pensaban Que iban Pero que amigo Pero que no Que el ser humano Tiene su psicología Pues resulta que este hombre Ya Ya advierte Y lo ve con una natural Con una claridad Este señor estuvo en Europa Era alemán Era judío Los judíos Y el pensamiento Hostia Bueno Cuando apareció Hitler Pues se marchó a Estados Unidos Y ha sido profesor de varias universidades americanas Bueno En fin Un hombre muy Muy interesante Las tres M's Que te cuento Maho, Marx Y Y Marcuse Y Marcuse Claro Bueno Entonces Esto Que te voy a decir Que Vamos a ver Marcuse Es un hombre Es un Es un profeta De alguna manera Y en la En el libro De El hombre Unidimensional Dice Ojo Ojo Porque Cada democracia Tiene también Su veneno Democrático Y tiene su belleza democrática Venenosa Y el ser humano Que ha conseguido El tener Resolver el problema De la De la posesión De la forma No equilibrada Y que Lo han hartado De posesión Posesión Es decir Convertida la posesión En mercancía Y que funciona Y que funciona Y que funciona mucho Y por eso Más Más Que es lo que Donde estamos ahora Metidos Si, si, si Total Total Y dice Ojo con esto Dice Marcuse Porque el hombre Va a perder La multi Vamos a ver La capacidad De la libertad La capacidad De la libertad Se refería La capacidad De ser Muy plural De ser mucho A la vez Y vamos a convertir Al ser humano Simplemente En tenedor En tenedor No de comer Sino de que tiene De mercancía De Hartos Y no echa un vistazo Y llevaba la razón Eso es una alienación Tremenda Y es la alienación Que nos está tocando Vivir ahora Pero en todos los sentidos No solo en el material Efectivamente Es que es globalizador Estos mecanismos Que estamos tratando Son globalizadores Y a veces Nos damos cuenta Si Si vemos Algunos detalles Concretos Sobre todo Materiales Que nos están Haciendo pensar Que pensar Esto está bien Es lo correcto Vamos La verdad Lo que pasa Que yo creo Alfredo Que luego todos En el fondo O la gran mayoría En el fondo O aquel que Por lo menos Dediqué Un poquito a pensar Pues tiene que llegar A la conclusión De que esto es una locura Porque Pero voy a decir una cosa Mira voy a lo material Has visto cuando sale Un nuevo teléfono De Apple Un nuevo iPhone La gente que se pega Por coger los primeros Por tenerlo Por tener esa propiedad Como dices tú Pero eso es un detalle Pero es que es Es la vida entera Lo que está pasando Ya Las rebajas Igual La rebajas La gente Igual está Haciendo cola Un día O dos O tres Para estar Los primeros Y encima Son gente Que tienen Que vas a su casa Y está la casa Llena de cosas Y son almacenes Porque nuestras casas Se están convirtiendo En almacenes Es verdad Por este afán De tener 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 Y tener Cuanto más mejor Claro Esto también Si no hay nada En la naturaleza Y tampoco En la sociología Porque en el fondo La sociología Es naturaleza Si no hay nada En la sociología Que sea absolutamente perverso O absolutamente malo Todo lo malo Tiene una parte Alícota de bueno Por ejemplo Esta hambre de tener Tiene una cosa muy buena Que además Está calculado todo Hombre Si el problema Es que Estamos Estándomos viviendo En esquemas Completamente calculados Además calculados Por quien Si es que no se sabe La ingeniería no falla Es que No tiene No tiene rostro El poder Actualmente No tiene rostro Tiene nombres Tampoco Tiene nombres Bueno Y solamente Tiene un símbolo Se conoce Se conoce El poder Por algo simbólico Pero no por el mismo Es el dinero El dinero Si si Pero el dinero No se puede Ni comer Ni beber Ni nada Es un símbolo Tal cual Tal cual Dicho Dicho de otra manera Que el poder Que nos estructura Que nos constituye Esto Ha tenido Vamos Hace un cálculo Que es uno de los problemas También que anuncia Marcuse Es decir Que Estas sociedades Ya Basadas en el tener Son sociedades Que Fagocitan Las disidencias Vamos a ver Que significa esto Esto es muy interesante También Nos quedan 5 minutos Ese aviso Es que nos liamos a hablar Bueno Pues el día próximo Estimado Aponso Os contaré Bueno Seguiremos hablando De los tiempos Del tiempo libre Porque cuidado El tiempo libre Es de una Y además Orientado de otra manera Ahora estoy hablando Del tiempo libre Y su Diríamos Esto Y la importancia Que ha tenido Para la creación De Occidente A nivel sociológico Y económico El próximo día Hablaré de algo Para mí más interesante Del tiempo libre Y es que Alfonso Has pensado alguna vez Que También En nuestro tiempo libre Porque es el único tiempo Que tenemos Para tener Auténticamente Lo que tenemos Entonces Has pensado alguna vez Que También Las profundidades Nos constituyen Vamos a ver El hombre no alienado Sí El hombre Normal y natural El hombre no alienado O no alienado O no alienado Del todo Se advertía Valcusé En sí mismo Por naturaleza Tiene una serie De profundidades Que lo constituyen Hay unas profundidades Ahora te he entendido Me has entendido Hay unas Que es El tiempo Más Importante Para ser Tú Mismo Pero es un tiempo sagrado A partir de cierta profundidad Y es un tiempo Que se dio cuenta Esto Freud Que es un mitólogo Se dio cuenta Y empezó A deshacer La madeja Y empezó Pero claro Y era un científico Freud Pero antes que científico Era un hombre Muy inteligente Y entonces Se dio cuenta Que la mitología Nos está advirtiendo De el horizonte De esas profundidades Y habló Me gusta mucho la mitología La mitología Es un metalinguaje Para hablar De esto Que ya no se puede Empezar a hablar Con lógica Las profundidades Que nos constituyen Y es curioso Y es donde nos jugamos La felicidad Y es donde nos jugamos La paz Y es donde nos jugamos La libertad Y En esas profundidades Más profundo De nuestro ser Efectivamente Tío Parece yo Alfonso ¿Cómo estoy aprendiendo Alfredo? Bueno Estamos comentando Cosas que bueno Sí, es verdad Bueno ¿Cómo me haces pensar Mejor dicho? Pues el día próximo Hablaré precisamente De las profundidades Que nos constituyen Me parece un tema interesante El de hoy me gusta mucho Bueno pues chico Alfonso Si es que tú Tú empiezas a enxegar Que llamaban Enxegar No sé quién diría Es un vocablo Enxegar suena gallego Enxegar No lo sé Igual me lo he inventado Que me perdonen Los de Galicia No, enxegar Es una fabla Esto Coloquial No sé si era en Cataluña Donde se hablaba enxegar 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 Sí Bueno Alfonso El próximo día Te contaré Las profundidades El mayor Uno de los mitos Más importantes De la psicología Y de la clasicidad Edipo Oh Me encanta Ay Edipo Pobre Edipo Me gusta Tengo ganas ya De que llegue La semana que viene Bueno Te contaré Edipo Y me cuentas Edipo Pues nada Alfredo Gracias Que tengas una buena semana Y cuídate mucho Que la semana que viene Te quedo aquí otra vez Vale Un abrazo Pues gracias A vosotros Dona sangre Salva vidas Puede que algún día Se asuelve la necesitas No cuesta nada Un pinchacito Te lo hacen con cariño Y dura muy poquito Acércate al Instituto de Estudios De Ciencias de la Salud En el Parque Santa Clara Los lunes De 3 a 9 de la tarde Y martes y miércoles De 9 de la mañana A 3 de la tarde La Junta de Castilla y León Impulsa las inversiones Y obras de tu ayuntamiento Para que tengas Unos servicios E infraestructuras Modernas Eficaces Y sostenibles Porque nos importas Porque te lo mereces En tu pueblo O en tu ciudad Aquí invierte Junta de Castilla y León ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio Diez segunditos Para llegar a las 12 de la mañana Nos vamos despidiendo A las 2 y a las 3 Recordad que volvemos Con los informativos Aquí en la sintonía